Señoras, señoras, señoritas, compañeros, gente que esté en su casa escuchando el programa, gente que está por ahí en el carro conduciendo, usted que está lavando el carro y está escuchando el programa y tiene un familiar que está de cumpleaños, es para ella, es para ella esta canción, el corredito. Aquí estamos para odiarlo, para armar el vacilón, con mi amigo Coyes y el gordo regalón. Yo estoy aquí contento, a simple vista, y el gordo hasta se trajo una periodista. Seguimos vacilando, un saludo muy sincero, con todo cariño, a los cumpleaños, y ahora que le digo, no me veas como barro, mándale un gran saludo al guapo de Cartago. ¡Al guapo de Cartago! Oiga, la chiquilla tiene que hacer pila, el radio actual ya no hay por mandarlo. Aquí está, parece de Nisbetka. No, 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 parece Cristiano Ronaldo. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? No es Cristiano Ronaldo. ¡No, no, no, no! ¿Ahora qué da lo viendo? ¿No es que esté en un desierto? Esa gran sonrisa que nos regaló Alberto Y ahora como dijo los consejos de mi abuelo Hasta se puso de pie para hacer pinta de modelo Y ahora me dice él, así disimulando Que no siga matizando, que la doña esté escuchando Y ahora sí, con gran esfuerzo Cuando llegue a la choza seguro no hay almuerzo Seguimos saludando en la mañana entera A los compañeros y a las compañeras Y cantamos contentos, gozando en este día Este es un programa serio que el Padre Mayno les bendiga Muchas gracias hermanos Qué lindo, qué lindo Estamos pasando un buen domingo Oye, dice la gente de Facebook que le hagas una parodia Es que yo voy a estar de cumpleaños el otro sábado Y no sé si el Padre Mayno me puede invitar a almorzar Ahí en su restaurante No es que esté de coyote, es así una petición Sí, con todo gusto hermanito Lléguese y ahí lo vamos a invitar Llévese un chequecito y no sirví Y con eso, no, no, no Puede ser 50 mil y un restito Mejor voy yo a teoría Mejor es como que no voy a arriesgar el poquito ahorro que tengo Vamos a cambiar de ritmo porque esto se puso alegre Venimos cuando odiando, ven inventando con muy sincero Vamos a saludar a todos los beisboleros Como que le digo, como que le digo, con el vacilo Después de las diez viene la transmisión Después de las diez viene la transmisión Seguimos muy contentos, como que no termina Saludamos a los beisboleros, a los que disfrutan esa disciplina Como que le digo, para que lo arrebate Con esa bolita y con ese bate Con esa bolita y con ese bate La gente muy contenta aquí lo ayuntó a la garra en la señal Con la narración de Ángel Peña Y ahora sí, va a ponerle sabor Otra producción, ¿de quién? Del cazador Otra producción Del cazador Por eso ya le digo a todos un saludo muy sincero A toda esa gente y a esos amigos beisboleros Y ahora sí, sigue el vacilo Con el balón que el domingo vaciló Con el balón que el domingo vaciló ¡Vamos! ¡Vamos!